El esfuerzo, ¿no? O sea, el esfuerzo. ¿Qué fue lo que pasó, don Everaldo? Si nos puede comentar. Pues la verdad es que nunca pensamos lo que iba a pasar porque es una quebrada seca. Y nunca había pasado eso, ¿verdad? Pero son las cosas que Dios hace. Pero quiero decirles de que nos afectó a muchas familias, casi somos 75 familias afectadas, ¿verdad? Y también quiero agradecer ahí a las autoridades que también nos ayudaron, ¿verdad? Está la Conred, la Cruz Roja. Entonces agradecemos a ellos por lo que nos han ayudado. Pero necesitamos todavía ayuda, ¿verdad? De aquellas personas de buen corazón que pudieran ayudarnos, ¿verdad? Necesitamos también esa ayuda de ellos. Las lluvias se intensificaron desde el pasado martes en el Estorizabal, provocando el desborde de una quebrada en el barrio El Esfuerzo. Las autoridades de la Conred y de la Municipalidad habilitaron un albergue en el Coliseo del municipio de El Estor. Están apoyando sobre la alimentación, el desayuno, el almuerzo y cena. Y tanto las señoras que están afectadas, ellas también echan la mano de preparar los alimentos diarios. Más o menos, ¿cuántos días más van a estar las familias acá albergadas? ¿No les han dicho las autoridades hasta cuándo van a tener ustedes el albergue? Bueno, según se les dijo a ellos cuando se concientició allá en el barrio, que va a ser las 72 horas. Pero según las autoridades, hasta el momento no sabemos si van a pertenecer más tiempo o no sé. Nosotros como personas que nos estamos dando cuenta aquí la necesidad de nuestros niños, las mujeres, tanto los señores, aquí se necesitan colchones, pañales, caites, zapatos, ropa, pabellones, porque aquí hay muchos zancudos. Los afectados solicitaron ropa para los menores y artículos de consumo diario, ya que estarán en este lugar hasta que se declare sin riesgo el barrio El Esfuerzo.